Quería reclamarle al hombre, pero lo estaba haciendo sin sentimiento. ¿Dónde vas a sentir ya? Pues la oíste, la oíste, la oíste, la oíste. Yo voy a mi agencia y tengo. ¡Pero ya bajó! Ya bajó. Y si esto quiere volver a cantar, ¿verdad? ¡Ay, qué le cante! ¡Oh, qué lindo! Que ha sido una motivación para ella. ¿Dónde queda la canción? Tiene que ser otra. Sí, pero gracias a Dios que no escuchó él. La suegra que quiere escucharla. ¿Quién quiere escucharla? ¿Quién quiere escucharla? ¿La suegra o el novio? El chavo. Otra canción, otra canción para él. Otra canción para él. ¡Mirá, a mí no me quiere escuchar! ¡Otra canción! ¡Cuál, cuál, cuál! ¡Vaya, pedí, pedí, pedí! ¡Vaya, tenemos otra vez la segunda oportunidad para Daisy! ¡A petición del novio! ¡No puedo cantar! ¡No, si no, si no puedo cantar! ¡Tome, tome, tome, tome! Aquí está, aquí está este, aquí está esto, para que no suba. ¡Vaya, vamos a ver! ¡Mira, ya está, muchacho, mira! ¡Ya está, ya está! ¡Vale, levante la mano, novia, la Daisy! ¿Cuál es el novio? ¿Cuál es el novio? ¿Quién de los tres? ¡Vale, mira, mira! ¡Vale, es el torneo de la fría! Yo es de azul, veo más, así como, más nervioso. ¿Serás de azul? ¡No! ¡No, pero sí! Es de azul, veo más nervioso. ¡Ah, pues sí, ese va a que no suele, va! Pero te negó, mira, pues, le animó a hacer la vida. ¡Vaya, entonces, vamos a ver! ¡No, pero sí, ese va a que no suele, va a que no suele. Su nota, por favor. Su nota, por favor. Si le tengo que dar algo. ¡Guau! ¡Que está en celo! La próxima, que pase. ¿Solo por la valentía? ¿Cuánto se lleva por la valentía? solo porque tuvo valor de pasar la escenaria